El excarcelado político Freddy Navas, integrante del movimiento campesino y sus aliados, se suma a las muestras de solidaridad a propietarios y colaboradores de Canal 12 ante el embargo arbitrario de la DGI a este medio televisivo. Muy buenas, nosotros como movimiento campesino y aliados denunciamos la arbitrariedad, los atropellos que está recibiendo el Canal 12, un canal del pueblo, un canal que ha estado a la par del pueblo, haciendo nuestras denuncias a través de las madres, a los familiares, a nosotros los precios políticos, siempre se ha solidarizado con nosotros, hoy está siendo objeto de un embargo arbitrario contra la libertad de expresión, contra la libertad de información. Freddy Navas demanda que se respete la libertad de prensa en Nicaragua. Nosotros como movimiento campesino y aliados nos solidarizamos y estamos junto a Canal 12, haciendo nuestra esa denuncia también a nivel nacional e internacional. No más atropellos, no más limitaciones a la información veraz y objetiva como lo es la gente del Canal 12, su programación, su noticiero y la libertad de prensa sobre todo. Por eso desde Nicaragua y con los hermanos del Canal 12 decimos ¡Viva Nicaragua Libre! Para Noticias 12, Castalia Zapata.